Encima de ti me pongo puente de la Segovia, encima de ti me pongo puente de la Segovia, encima de ti me pongo por ver cómo corre el agua, Encima de ti me pongo correr como corre el agua Paso ríos, paso puentes, siempre te encuentro lavando Paso ríos, paso puentes, siempre te encuentro lavando La hermosura de tu cara, el agua la va llevando La hermosura de tu cara, el agua la va llevando La hermosura de tu cara, el agua la va llevando Señor Cura 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 Señor Cura